Mi nombre es Humberto Lai, arquitecto, pastor y congresista de la República. Conocí esta empresa hace muchos años. La atención es buena y la calidad, sobre todo, de sus productos. Me ha gustado mucho el profesionalismo, la avanzada técnica con la cual trabajan, por lo cuanto estoy muy satisfecho. Aquí en tecnología auditiva he visto muchos casos en los cuales me doy cuenta de que dependen de mi servicio. Cuando un paciente llega aquí, viene en búsqueda de comprensión. Aquí nosotros le podemos brindar confianza a través de una asesoría real. Nuestra tarea no se queda en una evaluación minuciosa. Continúa hasta lograr una adaptación exitosa de los audífonos, puesto que tenemos un enfoque integral siempre usando tecnología de punta.